El presidente del Comité Departamental del Partido Liberal en San Pedro Sula afirma que en cuatro meses ya habrán encontrado el líder que andan buscando. Estoy seguro que en los próximos meses el Partido Liberal define quién se sumará porque ya tenemos varios que están participando y han manifestado su intención de esas precandidaturas, pero estoy seguro, segurísimo que en los próximos meses vamos a salir nosotros con unas figuras que verdaderamente se comprometan con esta gran causa que le he dicho de hacer la lucha, de tener mucho cuidado con el tema de la reelección muy sensible y lo que esto puede implicar a largo plazo para Honduras. Los Cachiros anuncian que renunciarán a bienes incautados en Honduras. La familia Rivera Maradiaga, integrante de la supuesta banda de narcotraficantes Los Cachiros, notificó al Ministerio Público que renuncia a los bienes valorados en 800 millones de dólares, es decir, que no los pelearán en juicio de privación de dominio. Aún estudian factibilidad de Patuca 2, Los Llanitos y Jicatullo. Los proyectos hidroeléctricos de Patuca 2, Patuca 2A, Llanitos y Jicatullo y otros ubicados en el Bajo Aguán continúan en su fase de estudio de factibilidad, afirmaron autoridades de la Dirección de la Unidad de Especies de Proyectos de Energía Renovable, dependencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Representantes del WEPER mencionaron que se han concentrado más en la reactivación de Patuca 3, el cual se paralizó por varios años, pero que el gobierno tuvo que solicitar un financiamiento de 297 millones de dólares a un banco chino para seguir con las obras, las que se retomaron en septiembre del año anterior. Se calcula que en mayo del 2018 se comenzará con la generación de energía eléctrica. Conquistar a Taiwán y Corea es la meta del sector melonero de Honduras. El conquistar el exigente y restrictivo mercado asiático es el objetivo del sector melonero hondureño, que ha dado un paso histórico a lograr obtener el certificado de exportación que le permitió hacer el primer envío de la fruta a Japón hace algunos días. La meta es poder consolidarse en ese nuevo nicho y entrar pronto al mercado de Taiwán y Corea del Sur, con quienes las autoridades y representantes de las empresas productoras de melón ya tienen pláticas de negociación. Siga informándose a través de Hable Como Habla Televisión Digital.